Buenos días amigos y seguidores del portal técnico Todo Almendro, Todo Almendro Channel. Hoy nos encontramos a día 30 de julio de 2020 en la plantación de nuestro amigo Antonio, Antonio Rocha, de la variedad Nonparell. La variedad Nonparell, como todos sabéis, es una variedad de cáscara blanda, la típica almendra americana que veis. Y bueno, pues así no la encontramos a esta altura de la plantación. Estamos ya diciendo que estamos a finales de julio, primero de agosto y ya la tenemos totalmente madura. Esta es la típica almendra que podemos ver, típica almendra que se parte con la mano, veis. Y la verdad que tiene este año un calibre sensacional y es una almendra muy apetecible. Es verdad que decimos, ¿no? La almendra americana es que no tiene sabor, no tiene nada, pero vamos, si te das un paseíto por aquí comiéndote estas almendras que las partes con la mano, tipo almendruco, pues te das cuenta de que sí. Si vienes de Estados Unidos, la verdad que no se venga nada, pero si te las comes aquí del árbol directamente en esta producción tan bonita, pues que te comes 5 kilos y no te das ni cuenta. Bueno, esta es Nomparel, como veis, es un porte semi erguido, no es un árbol fácil, o sea, difícil de probar, como veis, es un árbol que produce, pero claro, son variedades auto incompatibles. Aquí tenemos, en este caso, otra variedad que está al lado, esta es Monterrey, que es su polinizador, como veis, una almendra también bastante gorda. Esta se recolecta un poquito más tarde, Monterrey, veis, que calibre tiene también muy interesante. Y, como veis, pues tenemos que poner otro polinizador más, este es Monterrey, Nomparel, y aquí tenemos Fritz, que es su otra variedad. Mira, veis, esta producción, está ya para recolectar, como veis. Fíjate qué bueno. Esta ya la tenemos aquí, disponible. Para recolección. Y aquí tenemos otra variedad, también hasta la bola de almendras, lo que pasa es que a esta todavía le cuesta más trabajo madurar. Esta es Fritz. Esta es más tardía. Entonces ya, lo que nos hemos dado cuenta, que aquí, polinizar Nomparel con Fritz, pues nos vamos ya a recolectar muy tarde, y a lo mejor no es una variedad que interese como polinizadora de Nomparel. Bueno, también deciros que Nomparel, pues florece, florece, no florece tarde, es una floración típicamente ni temprana ni tardía, es ahí entremedia, ¿vale? Entonces, tampoco podemos ponerla en cualquier sitio. Esta es la zona del Alentello, en Montesvelo. Y la verdad es que aquí se está dando bastante bien. Aquí hay árboles que llevan ya cuatro o cinco años y están ya bastante bien cargados. Pues amigos, seguiremos esta bonita plantación y para todo aquel amigo que quiera poner almendros de cáscara blanda, se puede poner. Pero hay que saber poner bien los polinizadores y luego también elegir bien a qué le vendemos la almendra, porque claro, es difícil encontrar partidoras que partan este tipo de almendras y luego cómo despellejar esta almendra, esta almendra no se despelleja, esta se recolecta todo así, se recolecta con su pellejo y ya directamente se lleva a una planta donde se le quitan la hoja y se vende con su pellejo y todo, porque ya se despelleja y se parte a la vez. Entonces, no es un proyecto que lo pueda hacer todo el mundo, pero es verdad que los industriales, digamos, las empresas que se están metiendo en la cáscara blanda, pues por el momento van triunfando. Yo no quería nada más que informaros de que estas variedades, estas plantaciones aquí están funcionando, que veáis que sí que existe un mercado también de cáscara blanda productivo. Es verdad que la cáscara blanda tiene sus dificultades, pero aquí la tenéis. Para el que quiera atreverse a hacer el almendruco, un abrazo a todos y muchas gracias. Hasta luego, amigos. Amigo.